Música Hola cariñetes, espero que estéis genial Bueno, aquí estamos en otro vídeo de reciclaje y en este vídeo os voy a enseñar a realizar estos pendientes ¿Ves que chulos quedan? Pues son muy fáciles de hacer y ahora os voy a explicar cómo se hace Vamos a necesitar los siguientes materiales Una lata de flan De estos así de flan o de natillas Puede ser en plateado, en dorado Ya sabéis que esto no se pone feo y aparte pues tampoco pesa nada y nada de eso Vamos a necesitar también, en este caso serían 6 bolitas pero yo como ya tengo hecho un pendiente voy a necesitar 3 bolitas Son de madera, ¿vale? Pero podemos ponerlas como queramos de plástico, de lo que queramos Vamos a necesitar también Serían 12 12 argollitas de estas En este caso siempre es la mitad porque como voy a hacer uno solo serían 6 argollitas Las suelo usar más pequeñitas Pero como no me he quedado más pequeñitas voy a usar este tamaño ¿Vale? Pero las suelo usar más pequeñitas Bueno ¿Qué más? El enganche Para luego Poder colgar el pendiente Tipo hippie Y Un trozo de cadena Porque yo en este caso voy a usar pues este trocito de cadena que no lo utilizo para nada Y me viene genial para hacer estos pendientes Pero si no tenéis cadena Pues podéis usar Estos palitos también O vástagos Como se suelen llamar Y ahí pues también Pues ¿Veis? Tenéis una parte Que tiene ya el La argollita hecha O si no pues Yo que sé Con el alambre La podéis realizar vosotros Y podéis poner esto Con marmolitas O lo que queráis Y también quedan súper chulos ¿Vale? Esa es una opción que os doy Vamos a testar Pues Este tipo Bueno Yo Pues este tipo de punzón Para hacer los agujeritos En el Aquí Y Bueno Yo cogí también esta aguja Para hacer el agujero un poco más grande También Esta aguja de lana Las pinzas Planas Para abrir y cerrar Las argollitas Me gustan siempre Pues abrirlas con las pinzas planas Una regla Unas tijeras Un marcador Yo aquí tengo Pues un Pues eso Para hacer La mitad de De mis pendientes He cogido esto ¿Vale? Un tapón Así De este tamaño Lo podéis coger más grande O más pequeño Como queráis Los pendientes Y bueno Pues Y un poco de De algodón Que nos puede servir Pues un trozo de trapo Lo que queráis Pues para luego apoyar ahí Y hacer los agujeritos En los pendientes Pues bueno Vamos a empezar a hacerlo Yo ya La lata esta Bueno Para ahorrar Tiempo Ya la he cortado ¿Vale? La tengo aquí cortadita Y lo que voy a hacer Es Pues con la regla Para que se me quede Pues recto Más o menos Que no me salgan Estas curvas así Lo que voy a hacer es A ver Con el rotulador A ver A ver Si me quede Y todos estos trozos Que me sobran por aquí Y por la otra parte Pues voy también A quitar Esto que me sobra Por aquí también Esto así Voy a intentar hacer Pues eso Voy a hacer un rectángulo ¿Vale? Con este trozo De aluminio Aquí más o menos Lo cortaré así Y así Y así Bueno Y ya Pues aquí lo que voy a hacer Es poner La mitad de mi De mi tapón Para hacer el pendiente Lo marco Así No lo estáis viendo Perdón Marco las dos partes Marco dos Pues eso Dos semicírculos Ya lo que hago Es recortarlo Lo recorto Y recorto La otra parte Más o menos Veremos que queden Igual Porque como vamos Después vamos a poner Los agujeritos Que se Que coincidan A ver A ver Dar un poquito Por aquí La puntita Esta Y bueno Más o menos Eso Que coincidan ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es Pues Medir Al centro De nuestro pendiente ¿Vale? Por ejemplo Lo ponemos aquí en medio Y bueno Pues con esto Mismamente Con el marcador Pues hacemos Un punto en medio Uno aquí al ladito Y otro aquí al ladito No lo estáis viendo Perdonad Uno en medio Otro aquí al ladito Haríamos Y otro aquí Al otro lado Cogeríamos El trozo de algodón Y clavamos Así Así ya podemos Hacerlo un poquito Más siempre Para arriba O más o menos Igualados Para que no Se nos Rompa El El aluminio Por aquí Ni nada de eso Y con la otra parte Pues como la tenemos ya Más o menos Por un estilo Pues Pues vamos a hacer lo mismo Vamos a marcar Aquí Y ya tenemos aquí marcado Bueno De esta cadenita Cogeríamos Y cortaríamos Seis Seis eslamoncitos ¿Vale? Seis Y en el séptimo Cortaríamos Ya lo tengo aquí Cortadito Los eslagoncitos Y lo que vamos a hacer Pues es Meterlos aquí En las argollitas estas Que siempre os digo Que bueno Que me las tenéis que abrir así ¿Vale? Para que no se deformen Ni nada de eso Igual van luego a su Su sitio inicial Así Así ¿Vale? Y ya pues Meteríamos aquí El eslaboncito Así se deja ¿Veis? Y lo que vamos a hacer es ya Pues directamente Ponerlo aquí Ponerlo aquí Lo poníamos aquí En el pendiente Cerramos Intentar cerrar bien Para que luego Si en la cadena Pues no No se salga Ni nada de eso ¿Veis? Así Y luego ya lo que vamos a hacer Es coger una bolita De estas Como son de De madera ¿Vale? Si veis que los agujeritos Son pequeños Yo lo que he hecho es Con Con estas tijeritas Pequeñitas Pues No eran muy Son Relativamente grandes Pero no Para que entrara la cadera Entonces lo que he hecho es así Hacer así Y entonces pues Abrir más el agujero ¿Vale? Al ser de De madera Pues no se rompe Simplemente pues Se va Se nos va a hacer El círculo más Más grande Entonces haríamos así Pasaríamos la cadena Por aquí Cogeríamos El otro eslabón El otro Lo meteríamos por aquí Y ya Pues tendríamos Lo pondríamos aquí Por aquí Y A ver Y lo cerraríamos Bueno Cogemos la otra Argollita La metemos por aquí Metemos el trocito De cadenita Y Cerramos 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 bien Siempre Pues si monta un poquito Mejor Así no se sale Meteríamos la La bolita Ya sabéis que si no pasa Pues con las tijeras Intentamos que pase Hacemos más grande el hueco Y lo intentamos Y ponemos la otra argollita Así Está pequeñita la cadenita A ver Así Y buscaríamos pues la otra parte Metemos por aquí Y volvemos a cerrar Cogemos la otra argollita Ya hacemos lo mismo Y ya pues Terminamos Metiendo El último agujerito De nuestro pendiente Y ya pues Más o menos Pues iríamos Centrando Y tal Si vemos que sobra Un piquito No nos queda del todo bien Pues lo arreglamos Lo vamos arreglando ¿Vale? Y ahora pues Vamos a hacer La parte de aquí La parte del medio Para poder poner Nuestro Nuestro enganche Hacemos lo mismo Más o menos Pues buscamos el centro Vamos más o menos Por aquí Ahí Vale Y aquí bueno Siempre Como no me gusta Ponerle aquí No le quiero poner Ninguna argollita Porque lo quiero Enganchar así Tal cual Pues sí que Intentaremos Acercarnos Lo máximo Aquí ¿Vale? Al extremo Aquí Lo máximo Aquí ¿Vale? Para que podamos Meter bien El enganche Este Abrimos un poquito Esto Metemos Por la parte Que nos guste más Yo que sé Por donde queréis Vosotros Aquí Así Y Ya cerramos Siempre Pues eso Intentando Apretar bien Esto Para que no se salga Bueno Y ya tenemos El pendiente Terminado Más o menos Ya tenéis idea De cómo hacerlos ¿Vale? Más que nada Quería Pues eso Explicar A cómo Pues reciclar Una lata De De flan Y hacer unos pendientes Tipos de este modelo Tengo aquí Más Más hechos Otros modelos Para que veáis Que bueno Pues que Con una lata Pues puedes hacer Un montón de cosas Formas geométricas Como queráis Y Y bueno Pues que también Están chulos Con Con cadenita O con lo que queráis Deciros que esto De aquí atrás Que aquí no se lo he quitado Con Con el Aceitona de las uñas Se lo podéis quitar Perfectamente Sale Sale genial ¿Eh? Aquí tenemos estos Aquí estos Estos son con la Con la parte de abajo De la lata Que aproveché Pues la apunté Así Le hice puntitos Así tal cual Y bueno Y los hice con Con estas bolitas En negro Y bueno Pues Pues hice también Estos así De Estos son más sencillos Bueno Más sencillos Pues con un trozo Y todo así De un trocito De lata Así metes un poquito De No sé Es poner un poquito De imaginación Y tenemos unos pendientes También Con una bolita Con Con bolita Con lo que queramos Y podemos Pues aprovechar Una lata De flan De flan O de natillas Pues haciendo Pues diferente Tipo de pendientes Si queremos venderlos Pues los podemos vender Perfectamente Súper baratos No nos cuesta Nada Prácticamente De hacer Y bueno Pues Pues tenemos aquí Pues Varios modelos Que nos podemos inventar Más modelos Claro Por supuesto Bueno Pues espero que Os haya gustado Mi vídeo Si os ha gustado Darle en like Dejar vuestros comentarios Si tenéis alguna duda O lo que sea Y nada Y espero que Pues Lo compartáis O suscribáis O la gente Que no está suscrita Y Sobre todo Pues siempre Como digo Ser felices Hasta el próximo vídeo Chao